¡Yo no tuve la culpa! ¡A ver, delincuentes! Este es el último profesor que envían al hospital. Deben entender, alumnos, que el salón de castigos no es un lugar en el que puedan hacer lo que les da la gana o peor. Atentar en contra de la vida de los profesores. Ahora, atentos a la lista. Martínez está. Presente. Jaramillo está. Presente. Walter está. Ya estoy. Presente se dice. Presente. Oiga, ¿usted no está muy viejo para estar en esta aula de clase? Viejo. ¡Como les decía! Ustedes vienen a este salón a purgar sus errores, a aprender disciplina y a pagar las consecuencias de sus saltos. Ya estoy. ¡Vuelve! ¿Qué hace usted ahí? Usted debería estar en su puesto. Ya estoy. ¿Cómo hiciste eso? ¿Hacer qué? Tranquilo, profe. Ya se va a acostumbrar. Bueno. Abran el baldor, página 257 y resuelvan el primer ejercicio. Ya estoy. Con el método largo. Ya estoy. ¡Como yo les enseñé! Ya estoy. Creo que usted me escuchó un ejercicio. Dije todos los ejerc... Yo ahí estoy. ¿Dónde está comiendo? ¿Dónde está comiendo? Walter, como veo que retar tus habilidades académicas no es suficiente castigo, voy a hacer que limpies todo el colegio para que veas lo difícil que es sacar adelante esta noble institución. Tranquilo, niño. Ya estoy. ¿Qué? ¡Hijo de p***! ¡Qué limpio está todo! ¿Limpiaste todo el colegio? ¡Ay, p***! ¡Y el patio también! Se supone que... iba a preparar actividades para que ustedes hagan mientras yo aprovechaba el tiempo para... revisar las notas. Ya estoy. ¡Echame, mocoso! Te voy a enseñar que la letra consangrienta. Ya estoy. ¿Qué? ¿Era verdad? ¿Qué cosa? No es posible. El alumno dice ya estoy. Todo ya está. Lo termina todo. Yo no sé qué más ponerlo a hacer. Profe, ¿y si utilizamos las fortalezas del Walter para demostrar que el colegio tiene buenos elementos? ¡Cállate, que no me dejas pensar! Ya sé. ¿Y si utilizamos las fortalezas del Walter para demostrar que en el colegio tenemos buenos elementos? Walter, ¿haz una maqueta del sistema solar? Ya estoy. ¿Ahora el sistema digestivo? Ya estoy. Esto es oro. Este alumno es perfecto. El pináculo de la evolución. Pero debería retarlo en otras destrezas. ¡ORATORIA! Yo ya estoy. Yo ya estoy. Yo ya estoy. ¡Teatro! Yo ya estoy. O no estoy. ¡Danza! Yo ya estoy. Yo ya estoy. En todos estos años, nunca había encontrado un alumno más ejemplar que tú. Es más, es más, tú no debes ser alumno. Tú deberías ser el profesor. ¡No! 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 ¿Qué? Walter, espero que... ¡Cállate, Ramírez! ¡Lego nos pone prueba! Yo ya estoy. Pero... Pero no entienden ninguno de estos problemas y eso que yo daba esta materia. ¡Ya! ¡Ya, Ramírez! ¿No ves que te van a sacar de la clase? Yo ya estoy. ¡WARTER! ¡WARTER! Escúchame. ¡Tú no eres el profesor! ¡No eres el profesor! ¡Tú eres él! ¡Al alumno! ¡Qué bruto! ¿Cómo le va a pegar a un estudiante? ¡Suélteme! ¡Tranco la culpa! Por lo menos este se fue preso. Pobre Walter. Ojalá se le curen los moretones. Un momento. ¿Cómo se sigue quedando a daño si él siempre está? Debe ser por su forma de responder en los exámenes. ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Yo ya estoy! ¡Qué tonto! A menos que... ¡Qué tonto! ¿Qué? Ya se acabó la temporada ¡Fuera! ¡A la casa! Porque vamos a preparar la siguiente ¡Oigan! ¡No nos olviden! ¡Cómo se firme en vertical! ¡Ayuda!